Gracias. 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 Y que a partir de mañana empezamos lo verdaderamente ilusionante y bonito de nuestro trabajo y a empezar ese proyecto de ciudad que vamos a tener en el ayuntamiento los próximos cuatro años y del cual yo creo que todo el mundo en esta ciudad se va a beneficiar. Y muchas gracias por haber venido, por haber colaborado en esta campaña, porque ha sido dura para todos. Muy bien. Cristina, ¿qué resultados esperamos? Bueno, esperamos lo máximo posible. Nosotros tenemos buenas expectativas y lo que hemos vivido a pie de calle ha sido eso. La gente está ilusionada porque llegue un cambio realmente social, un cambio para la izquierda en esta ciudad y porque se lleguen a hacer muchas, muchas cosas que quedaron en el tintero, buenos propósitos que nunca se llegaron a cumplir en estos cuatro años. Esperemos que nosotros seamos capaces de llevarlos a la práctica y con la colaboración de los compañeros en el ayuntamiento, claro.